¡Eso! ¡Elegante y placentero! ¡Buenas noches compañero! También le dijo al chimbal Para ahí le dijo de tocar Para descansar un poco Salto el ratón medio loco También voy a descansar Y el gato estuvo en bailar Bailaba un tazón liviano El ratón suele subir al mano Y dijo bien placentero Y ahora si quieren bailar Busquen otro chimbal ¡Eso! Sus compañeros necesitan que le apague el fuego ¡Ay candela, candela, candela me quemó! Y mira que llevo ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, niña! ¡Está peligroso! ¡Vale, niña! ¡Ay, 무조anya! ¡Vale, niña! ¡Gracias! 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 también Música 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 Música